El millonario Jean-Luc Adachi sorprendió a todo el mundo con su lanzamiento Sigamos Bailando junto al cantante Luis Fonsi y Yandel. A tan solo 3 días de haberse estrenado en la plataforma de YouTube, la canción lleva más de 4 millones de visualizaciones y miles de comentarios de sus fans. Tras su nuevo proyecto en el mundo de la música, el italiano ha tenido buenos comentarios tras el lanzamiento del tema. El millonario tal parece que quiso unir la voz de Luis Fonsi y Yandel, pues Gianluca no canta y solo aparece bailando en algunas ocasiones del videoclip. Si quieres saber más del tema visita nuestra página laverdadnoticias.com